Feria Visión, como siempre un gusto saludarles aquí desde la Comarca Lagunera, en esta ocasión trayendo lo más relevante del equipo de Santos Laguna a todos ustedes. Y comenzamos con la noticia bomba de esta semana. El club tomó la decisión de cesar ya a José Manuel Chepo de la Torre de la dirección táctica del equipo Santista. Y a lo que Alejandro Hira-Ragorri comentó, que a él ya se le hacía que el equipo ya no tenía esa concentración, ya no tenía esa acoplación que se requiere entre director técnico y equipo. Y lo escuchamos de las palabras del mismo presidente del Club Santos Laguna. El día de hoy hemos tomado la determinación de terminar nuestra relación con Chepo y su cuerpo técnico, agradeciéndoles y haciendo patente nuevamente, como lo he dicho, un reconocimiento a lo que han hecho por esta institución. Hemos tenido una situación muy lejana en términos de resultados a lo que como grupo nos habíamos propuesto. A pesar de que siento que hemos tocado fondo, no veo la atracción que se requiere entre el cuerpo técnico y los jugadores en este momento para poder darle la vuelta a esta situación y en ese sentido hemos tomado esta decisión. En esta misma conferencia de prensa de Alejandro Hira-Ragorri dio a conocer el nombre de quien será el sucesor de Chepo de la Torre. Y nos referimos al uruguayo Dante Siboldi, un viejo conocido ya de la afición lagunera, ya que en unas cuantas temporadas atrás, al momento de salir Pedro Caicinha, él tomara las riendas interinamente del equipo de Santos Laguna y hoy nuevamente lo vuelve a hacer en la salida de José Manuel Chepo de la Torre. Y estoy disponible a la institución de aportar de donde sea para beneficios de todos nosotros y principalmente de la institución. Hoy me toca nuevamente estar en esta posición y conjuntamente con mi cuerpo técnico nos brindaremos por entero para poder revertir esta situación que no nos gusta, que incomoda y que lamentablemente hoy le toca dejar el puesto un cuerpo técnico amigo, aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a la directiva por la confianza y al equipo para darle y entregarle toda la capacidad y todo nuestro profesionalismo para revertir esta situación y sacarlos en los ocho partidos que restan la mayor cantidad de puntos y podernos alejar de la tabla que nos molesta, la del descenso y acercarnos a la liguilla que nos gusta, que solamente estamos a dos partidos. También en noticias relevantes acerca del equipo de Santos Laguna se dio a conocer ya la cancelación de este próximo juego que sostendría el día jueves en los octavos de final de la Copa MX ante el equipo del Necaxa y el doble partido que sostendría el fin de semana en la jornada 10 también queda cancelado por motivo de este sismo que sacudió a una buena parte del país y aprovechando este pequeño descanso del equipo de Santos Laguna también se suma al apoyo abriendo las puertas del territorio Santos Modelo como un centro de acopio donde el día de hoy veíamos a jugadores importantes en la historia del fútbol como Jared Borghetti y sobre todo Marc Rosas quien dio la sorpresa al llegar con una camioneta repleta de víveres que van directamente a los damnificados del centro del país así mismo esperamos que ya este próximo miércoles se pueda reanudar ya la jornada 11 del fútbol mexicano donde el equipo de Santos Laguna estará visitando a los rayados de Monterrey reportó para Berea Visión Fabiano Valle con imágenes de Luis Castruita